Hola que tal amigos de Miami News 24, nos encontramos en el camerino de la máxima actriz venezolana, empresaria, emprendedora, una de las mejores, Mimi Lazo, la gran Mimi Lazo. Este es el camerino aquí en el Teatro Trail, desde Coral Gables aquí en Miami. Y por supuesto tengo que preguntarle todo, todas esas expectativas con este público mayamero, vamos a ver qué tal y qué nos dice la Mimi. A ver, Mimi ¿cómo estás? Bienvenida a Miami News 24, feliz de estar aquí y de poder disfrutar una vez más de tus obras que son maravillosas. Bueno yo estoy además feliz porque ando con toda la colonia maracucha que vino a verme y estoy bueno, casi emocionadísima porque yo a Maracaibo lo adoro. Y este, bueno nada, aquí gracias a todo Miami, gracias por permitirme y quererme hacer otra función de a mi gordo. Una obra para que todas esas mujeres aprendan a agarrar el gordo y no se lo vaya a quitar a nadie. Eso es muy importante. Aquí hay muchos hombres, aquí no importa que te quiten el gordo porque aquí hay como muchos gordos. Y todos están divinos. Este caminino está lleno de gente. A ver, cuéntame, familiares, amigos que vienen a verte. Bueno, está mi amiga Marisela Verti que adoro, que vino desde México y además la colonia mexicana, como te digas, mexicana no, maracucha. La colonia maracucha. Bueno, yo estoy de verdad agradecida a Miami que es una ciudad que nos ha acogido a todos, a todos los latinoamericanos con ese cariño. Y este, bueno, y nos ha permitido trabajar y seguir trabajando y bueno, nada, feliz. Y haciendo lo que a mí me gusta que es hacer teatro y tratar el tema de la mujer, de la autoestima, que las mujeres se quieran, que no tengan miedo. Que la vida es maravillosa, siempre cambia. Y que, bueno, y que si hay un hombre que está echando broma, cámbialo. Porque uno no puede cambiar la familia, ni a los hermanos, ni a los hijos, pero a los hombres sí se pueden cambiar. Y vivir la vida como tú que la has llevado de maravilla porque se te nota en tu semblante ir e irradias buenas energías. Estoy así nerviosa porque faltan como 10 minutos para entrar a escena y siempre es una gran responsabilidad y una emoción muy grande. Y esta obra yo la adoro, yo la adoro. Y, bueno, yo no sé escribir, así que cuando tengo un texto como este o como el de Mónica Montañez, el aplauso va por dentro, bueno, es un privilegio. Espero que te guste. ¿Ya tú la viste? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. A ver, cuéntame un poquito sobre la, ya como a manera de información para toda la gente que vive aquí en Miami, que con la obra de Luis que se iba a presentar mañana, 5 de septiembre, ¿qué pasó con la obra que al parecer tuvieron que posponerla? ¿Para cuándo tienen nueva fecha? Lo que pasa es que el papá de Luis estaba enfermo y, bueno, con todos los problemas que tenemos allá y se tiene que ir para Caracas. Ok, ¿ya tienen nueva fecha de...? Bueno, la vamos a pedir el martes, creo que nos van a dar otra fecha para Luis, ojalá, porque la obra de Luis también es buenísima. Claro, claro. Estoy segura que todo el público mayamero está loco por verlo también. Y bueno, y encontrarse con toda la gente querida aquí es muy importante, muy importante para todos. Yo creo que los venezolanos tenemos que querernos mucho, unirnos, darnos cuenta que somos hermanos y que, bueno, y que todos queremos lo mismo, vivir en un sitio hermoso y maravilloso. Claro que sí. Un saludo a toda la gente de Miami News 24. Bueno, eso, que los quiero mucho. Miami News siempre está apoyándome y viniendo a todos los espectáculos y mostrando todo lo que estamos haciendo los latinoamericanos aquí en Miami. Gracias. Un beso. Muchísimas gracias, Mimi. Un beso tan bello. Ya está a puntito de entrar escena y ustedes no se pueden perder esta obra de teatro donde quiera que se encuentren. Aquí en Miami, en donde sea. Voy a Nueva York el 23, 24, 25 de septiembre. Y voy a Panamá y Santo Domingo. Ya lo saben, ya lo saben a toda la gente que nos está viendo por ahí por las redes sociales, que también sintonizan Miami News 24. Y próximamente vamos a estar posteando para ver el martes nos dices cuándo se presenta aquí Luis Fernández, cuándo le dan nueva fecha y por supuesto te lo vas a ver a través de este portal. Seguimos con mucho más y no se pierdan la obra. Voy a invitarlos el sábado 2019 de septiembre con tacones. Mujeres de éxito con tacones. Ay, claro que sí. Éxito con tacones. Eso definitivamente hay que verlo en prestigio. Y si no se lo pueden perder 19 y 20 de septiembre. Así que ya lo saben, yo voy a estar los dos días. Los dos días voy a estar ahí y acompañarlos, toda la gente. Ya lo saben, ingresen al portal y ahí van a tener toda la información. Gracias por ver el video. Gracias.